El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La Policía Nacional El primero de agosto, desde la doble calzada del Senaclen hasta el Hospital Tomás Uribe por crisis financiera en el Centro Médico. Fiesta Verde en Bugalagrande Celebran aval oficial del precandidato Manuel Ortiz. Tuluá FS empata en un emocionante partido frente al actual campeón de la Liga Profesional de Microfútbol 2023.